Los dolores en el cuerpo es un factor que se ha ido agravando en los últimos años. Identificarlos y tratarlos a tiempo es fundamental para mejorar su salud y evitar complicaciones enormes en el futuro. ¿Cuáles son sus síntomas? Mareo, dolor de espalda, problemas cardiovasculares, úlceras, dolor en los brazos y rodillas, dificultad para conseguir el sueño, fiebre, contracturas, agotamiento físico y migraña. Causas, exceso de trabajo, responsabilidades, sobreinformación, alimentación, emociones negativas o reprimidas, contaminación acústica y medioambiental. También puede estar relacionado con trastornos como osteoartritis, que es el desgaste de los cartílagos que producen un rozamiento excesivo en los huesos. Fatiga crónica, sensación de cansancio constante, esclerosis múltiple, es la que afecta la médula espinal y el cerebro, provocando visión borrosa, falta de equilibrio, dolor y temblor. Tratar los dolores musculares y sus causas a tiempo es fundamental. Recuerda que no hay peor consecuencia que dejar pasar una simple molestia para que se convierta en un gran problema. Cuídate a tiempo y recuerda que tu salud es lo primero. Gracias. 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 Gracias.